Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del pasaje Zarratea en Breña, mencionó que los audios que difundirá América Televisión no hay nada que pueda involucrar al presidente de la República, Pedro Castillo. Me asegura que no hay nada que pueda comprometer en estos audios al presidente de la República. Definitivamente, no hay nada, no hay nada. ¿Por qué tenemos que mentirle al país? Usted no ofreció nada tampoco. No, para nada, no ofreció nada. Sí me indigna la forma como han actuado, de grabarme sin mi consentimiento. En ese sentido, el dueño de la misteriosa casa de Breña indicó que el jefe de Estado tiene un piso para él en la casa del pasaje Zarratea y que en ese lugar realiza sus reuniones. El presidente tiene un piso ahí en la casa de Breña y una oficina. Es todo un piso que tiene a su disposición. Un piso que tiene a su disposición y una oficina. Muchas veces su familia lo visita, sus amigos lo visitan. Y creo yo no quiere invitarlos a Palacio, porque su familia es grande, tiene muchos amigos. Entonces, él hace sus reuniones ahí en Breña. ¿Qué conversa? No lo sé. Es su privacidad. Yo no puedo manifestar eso. Además, mencionó que llamó al periodista a decirle que no saque las grabaciones y audios que se difundirán hoy. Por eso, le vuelvo a repetir, le digo que no pasaran esas grabaciones que han hecho en Breña. Que dicho sea, son malintencionadas. Son malintencionadas. Entonces, claro, la prensa transmite estas imágenes y querramos o no, hay un público que sí lo va a creer, ¿no? Sí lo va a creer. Retomemos que estos audios son de la semana pasada, antes de que estas imágenes salieran a la luz. Ah, me hablas de los audios, sí. Entonces, los audios lo van a pasar el día de hoy, pero no hay nada. Solamente le dije que no lo pasaran porque, mira cómo estamos ahorita, estamos muy inestables. ¿Usted les ofreció algo a cambio de que no pasaran esos audios? No, absolutamente. Yo no tengo por qué lo pasaran. No, para nada. No les ofreció una entrevista. Simplemente le pedí que no pasaran esos audios. Como se recuerda, Pedro Castillo Terrones deslindó este sábado cualquier acto de corrupción en su gobierno y afirmó que es muy probable que se difundan audios o videos para verlo caer, pero no se doblegarán. Pues esto fue lo que manifestó el jefe de Estado durante la inauguración de Virgen de Vidahuasi, la Ciudadela de Salud Pediátrica y Cáncer Infantil en Urubamba, región de Cusco. Yo pido desde acá, desde Urubamba, a no dejarse sorprender por algunas voces que a veces quieren hacernos caer, hacernos entender que estamos imbuidos en actos de corrupción. Sería triste y lamentable que un niño, un joven o un adolescente tenga al frente a un presidente que siendo maestros meta las manos, meta las uñas a lo que corresponde a los presupuestos del país. Estoy seguro que están tramando muchas cosas. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el dueño de la casa de Breña, Alejandro Sánchez, en donde señaló que la voz de las grabaciones es su voz y no la del presidente Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!